para felicitar al Club Over Ready por el logro extraordinario de haber llegado a la una vez más a la Copa Libertadores de América es un hito impresionante que refleja el largo trabajo que demuestra la dedicación, el talento de todos los jugadores del cuerpo técnico y así como de la dirigencia de esta gran institución entonces mis más sinceras felicitaciones al Club Over Ready por eso y bueno, también quiero solicitar al club por la adecuar su cancha Viña Ingenio para poder competir contra los clubes que están presentes en la Copa así que también lo solicitamos por esto y bueno, también quiero agradecer al Club por llevar una vez más y este año el nombre de la motocicleta más extraordinaria a nivel mundial que es Yamaha la marca de la motocicleta Yamaha es para nosotros un honor que el club lo esté llevando y ahora más aún con la Copa compitiendo en esta Copa de tanta importancia y bueno, tengo el placer además de anunciar este emocionante es emocionante acto como parte de nuestro aprecio y parte de nuestro de nuestro honor y la alegría de tener en la Copa Libertadores y además de tener el privilegio de hacerlo junto al Club Over Ready de presentar esta motocicleta como una forma de agradecimiento a los hinchas y bueno quisiera dejarles a Andrés las palabras de qué es lo que se va a hacer con esta moto Bueno, sí primeramente muy buenos días queremos agradecer el poder recibirnos aquí en la Casa de Yamaha estamos muy contentos de que puedan formar parte de la familia del Club Over Ready y muy agradecidos también por confiar e invertir en el deporte boliviano confiando y agradeciendo en todos los hinchas de la ciudad del alto hemos en conjunto con Yamaha decidido el poder sortear a todos nuestros hinchas que van a estar apoyando el día viernes esta moto es una moto que llega al Club Over Ready en calidad de auspicio y que el club junto con Yamaha va a sortear al hincha que seguramente era la oportunidad de poder ganar esta moto el día de mañana a las 8 de la noche cuando estemos enfrentando al Club Universitario de Binto también en la inauguración de nuestro estadio donde se va a poder mostrar el tema de las urinarias a toda la luchada y el excepto en la ciudad vamos a ceder la palabra a nuestro presidente de Martín y Martín ¿por qué puede explicar en qué consiste este sorteo? Buenos días a toda la prensa estamos aquí para presentar la promoción de la empresa empresarial denominada La Noche Alteña se va a llevar a cabo el día de mañana viernes 16 de febrero en el estadio de Villingenio y bueno consiste en darle la oportunidad a todos los asistentes comprando su ticket van a recibir un ticket para entrar al sorteo esta moto Cripton 110 de Yamaha nosotros muy contentos de anunciarlo van a recibir el ticket al ingresar al estadio y terminando el partido se va a hacer el sorteo la modalidad es el mejor número Saragua el tercer número será el feliz ganador de la moto Cripton Yamaha 110 bueno felicitamos al club por hacer presente esta motocicleta en el evento de inicio del campeonato pero además a toda la hinchada que se va a hacer presente los invitamos a Villa Ingenio mañana a las 8 de la noche vamos a estar presentes ahí haciendo barba para que bueno no solamente se lleven la moto sino para que el club inicie con el pie derecho mañana así que felicidades y gracias por eso gracias gracias también hay que mencionar que la actividad del sorteo está autorizada y consolidada por la actividad de prueba bajo la muchería de los dos y el presidente que desde el marco lo agradecer a todos los medios de comunicación les invitamos el día de mañana y una vez más agradecer a toda la gente de la Ciudad del Alto por el apoyo incansable hacia el club son días de mucho nerviosismo y ansiedad para todos ya que jugamos en estos seis días prácticamente el partido más importante de la historia de la Ciudad del Alto como el partido también más importante de la historia del club en Berredi así que esperemos que el día de mañana todos podamos darle ese apoyo a toda nuestra hinchada y que en base a ese apoyo presentamos confianza y ánimo para que el día martes podamos sumar tres puntos en la Copa Libertadores que para nosotros serán cruciales para ir a Lima con mayor tranquilidad gracias una fotito claro sí ¿acá por todo? resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería haití haití la solución la solución